Con el fin de llevar a su público un mensaje de esperanza y paz, estos 14 músicos y cantautores decidieron entonar una canción denominada Han Sido Días. El valor principal era como darle esperanza, esperanza a los que nos siguen, a los que están en las redes todos los días viendo qué pasa, entonces darles esperanza de vida. Matizo Campo, cantautor de Cuernavaca Morelos, fue quien compuso el tema y planteó a sus compañeros darle interpretación. Somos 14 participantes, entonces pensé, creo que estas palabras las podría decir mi amigo de Honduras, mi amigo de Oaxaca. Desde casa cada quien grabó la parte que le correspondió. Fue aproximadamente un mes de estar en comunicación con los amigos, mándame el audio, mándame el video y he de ahí, ahora sí que empatar todo este trabajo de todos, todas estas voces para poderlo lograr. Son 14 cantautores y músicos de Guatemala, Honduras, Colombia y diversas partes de México. El arte, la música es esperanzadora para este tiempo de estar en casa, recurramos a los libros, a la música, a toda la expresión porque yo creo que nos puede dar mucha vida. Con imágenes de Jorge López, Eugenio Zamora, Azteca Noticias.